bueno hoy sí que sí el saludo es en honor total de nuestro ponente buenos días buenas tardes buenas noches a todos y a ti teo buenas tardes que nos va a hacer hoy el webinar de oportunidad de negocio aquí lo tenemos que tal teo muy contento muy contento la verdad que sí ya veréis si así es así es pero algo especial para las fechas actuales sí bueno pues ya estoy yo nerviosa por verlo también ahora lo veremos todo pues nada pues muchísimas gracias a todos por estar aquí os dejo con teo bueno que como sabía el doble diamante ejecutivo de aquí desde quién es toda una evidencia así que seguro que os gusta mucho su webinar cuando él termine nos vemos por aquí y pasamos a zoom para el sorteo de las preguntas así que nada teo todo y luego nos vemos adelante gracias maría muchas gracias bien me confirméis que veis bien la diapositiva verdad sí bueno yo pienso que hoy en día es indudable es incuestionable decir que estamos en una situación de crisis de sanidad de economía y de identidad personal es decir hoy en día no solamente tenemos que hablar de negocios sino tenemos que hablar de soluciones que buscamos las personas todos yo usted tú todos buscamos soluciones hoy en día todo el mundo tiene miedo a ya sabemos que pero también tenemos miedo a la economía a perder el trabajo es decir hoy en día si vemos la coyuntura en españa es una noticia de hace dos días hay un montón de personas que se han quedado sin trabajo obviamente si veis aquí están en la obra están trabajando en la calle hay mucha gente que trabaja en la construcción en la hostelería todas esas personas tienen que abrir los ojos tienen que adaptarse a los nuevos medios a los nuevos formatos si eres albañil o pones baldosas en el suelo y no hay trabajo para ti porque cerraron tu empresa por culpa de lo que sea pues tendrás que adaptarte y tendrás que buscar otro medio de ganarte la vida si no tendrás a pasar hambre tú y tu familia y yo creo que nadie quiere pasar hambre hoy en día bien por ejemplo ha habido muchas personas que han tenido ideas para tener éxito se ha adaptado hoy en día prácticamente todos estamos conectados con el teléfono y estamos haciendo cosas con el teléfono muchas veces hacemos cosas que nos hacen perder el tiempo otros aprendemos a hacer cosas y otros incluso ganan dinero y hacen negocios utilizando el teléfono hoy el teléfono sirve absolutamente para todo incluso ha suplantado a los ordenadores los portátiles todavía se siguen utilizando hay que adaptarse porque te va a ayudar a estar en un medio cada vez más cambiantes pero también ha aumentado y se ha explotado el temor a perder la salud porque se oyen muchas cosas que ese sistema inmunológico ya todo el mundo sabe lo que es el sistema inmunológico todo el mundo sabe que los alimentos ya no son lo que eran todo el mundo sabe que es muy difícil tener la dieta equilibrada una dieta equilibrada hablas con cinco personas especializadas en nutrición y las cinco te van a decir cinco dietas diferentes o cinco maneras de alimentarte diferentes hoy en día hay una tendencia a nivel mundial causada o creada o multiplicada post kobe de que hay que tomar suplementos nutricionales los superalimentos o suplementos nutricionales ha habido un aumento de demanda espectacular de personas que se preocupan bueno pues nosotros tenemos que dar esa solución a ese volumen sin embargo si estudiáis analizáis la venta de café crece en momentos de crisis es uno de esos productos que nosotros también dominamos y controlamos no cualquier café yo tengo aquí mi café preparado el cual luego voy a hacer una mezcla para que veis las cosas que hago yo y aquí vemos que en muchos países se consume muchísimo café y en países de alta renta per cápita donde los cafés son muy costosos bueno por nosotros tenemos trabajamos con una compañía que ha unido dos cosas muy importantes el producto que más se consume en el mundo en momentos de crisis porque la gente está nerviosa pero nadie puede quitarse su cafecito con leche sin leche pero si además ese café estuviera enriquecido con algo que hace que tu cuerpo mejore tu sistema inmunológico puedas protegerte del maldito bicho que ha causado tanto dolor en la economía y en la salud de algunas personas podemos dar una solución para que puedan ganar dinero para que puedan mejorar mantener su salud y encima poder disfrutar de el placer de obviamente consumir un café natural orgánico que esté combinado con esto es un champiñón que tiene una serie de propiedades que ayudan al cuerpo a estar mejor y todo el mundo quiere estar mejor y todo el mundo hoy en estos momentos se preocupa de que no quiere dejar de estar bien bien ahora bien dentro del mundo empresarial hay muchos tipos de negocios hay negocios más fáciles negocios más difíciles negocios para personas que tienen formaciones que tienen pues 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 universidad o una carrera pero hay muchas personas que no han podido estudiar o no han querido estudiar como yo yo no quise estudiar entonces tenemos un negocio que sirve para un mayor volumen de personas para un sector más grande de la sociedad que puede ser cualquier persona que sepa leer y escribir y aunque no sepa leer y escribir también lo podría hacer vamos a hablar de un sistema tipo franquicias que es el concepto básico en el cual hay un operador hay una empresa que se va a ocupar de ser nosotros vamos a ser socios de una empresa que te va a proveer de conocimiento te va a proveer también de conocimiento de sentir que tú mejor contigo mismo desarrollo personal y también te va a proveer de los productos que esta empresa distribuye y a todos tus clientes sin embargo nuestra empresa perdón tiene ciertas particularidades que no tienen otras empresas por ejemplo no hay que invertir dinero no hay riesgo financiero eso es muy importante porque en estos momentos de crisis hay muchas cosas que quieren emprender que no tienen el conocimiento lo solucionamos no tienen dinero para invertir lo solucionamos tienen miedo a perder la salud lo solucionamos te damos la opción de que incluso no necesites una ubicación no necesitas tener un espacio para tu negocio no inversión no riesgo no espacio yo en mi caso tengo más o menos casi 15.000 entre 14 15.000 consumidores en 70 países no tengo un local yo lo hago desde mi casa con mi ordenador he viajado y tal pero qué quiere decir esto que quitamos todos los escogidos todos los inconvenientes que normalmente una franquicia normal o un empresario normal tiene que conllevar nosotros no bien todo el mundo conoce el concepto de franquicia ahora bien no todo el mundo conoce o entiende que hay un concepto de franquicia en el cual somos personas físicas con nombres y apellidos con estudios o sin estudios a partir de 18 años con cualquier edad pues tener 19 pues tener 20 o pues tener 99 años no importa con un teléfono tengo personas que hacen clientes que crean una red de clientes solo con un teléfono inteligente hoy en día es decir ni siquiera necesitas tener un ordenador yo creo que hay más teléfonos en el mundo que ordenadores probablemente hay personas que tienen incluso dos que tengo dos ahora mismo es decir ponerte tener clientes poder tener distribuidores tú puedes tener clientes distribuidores en 180 países y mi socia la empresa que puede ser tu socia envía los productos a todos los clientes que tú hagas y además todos estos clientes son tuyos en propiedad tienes una cartera de clientes en propiedad esto es lo más importante porque tú vas a poder crear un volumen de facturación mensual y una vez que tu red ya está creada todos los meses para seguir consumiendo aunque tú no vendas no importa que tú no vendas si tienes cuatro o cinco clientes obviamente mejor pero si no los tienes tampoco va a pasar nada porque tú ya has creado un volumen de consumidores de muchas personas en muchos países solo con tu teléfono y con tu trabajo y con tu tiempo obviamente importante es un concepto revolucionario hoy en día que permite que cualquiera que se empeñe puede conseguirlo cuál es la empresa fantástica que nos permite esto esta empresa se llama DXM es una empresa que realmente es una farmacéutica de productos naturales que cultiva manufactura y distribuye en 180 países sobre todo productos con ganoderma lúcido que es un producto además que ayuda no sólo a mejorar la salud sino que ayuda a ganar dinero y ayuda a mejorar tu vida esta es un poco la panorámica de la empresa de una de las empresas porque tiene delegaciones en diferentes países y fábricas en diferentes continentes entonces entramos al mapa del mundo todo el mundo es una oportunidad para que tú tengas personas que a través de ti se afilien la compañía a través de ti y forman a ser parte de tu grupo de empresarios clientes emprendedores solo consumidores no importa todos los que tomen café o se limpien los dientes o se maquillen que luego volveremos un poquito muy por encima de los productos así que es una oportunidad de oportunidad de oportunidades en todo el mundo con un mercado mundial yo os puedo decir que a mucha gente que no conoce este tipo de empresas no entenderían cómo es posible que sin inversión pueda tener yo que es mi caso como uno de ellos tengo clientes en 70 80 países que cada vez que consumen a mí me dan un poquitito de muchos miles que no mucho de uno o dos clientes porque esos no me van a hacer ganar mucho dinero y mucho menos todos los meses esta compañía me permite tener clientes consumidores distribuidores en áfrica en asia en eeuu oceanía europa no importa en qué país uy como no me corre la diapositiva ahora perdonad que no sé qué ha pasado bien fijaros hablando un poquito de los miedos hay una cosa es que alguien tenga miedo vale puede ser real puede ser infundado puede ser creado por medios de comunicación puede ser de muchos muchas formas ahora bien hay una cosa que es la realidad los hechos y las estadísticas estos son datos de causas de muerte en la oficina central de estadística de nivel europeo en el cual dice que en el año 1960 de que se moría la gente bueno 22% problemas circulatorios y tumores 37% cáncer 15% que quiere decir no entre enfermedades del sistema circulatorio perdón y cáncer 37% de personas morían y otros que no se sabe 63% sin embargo fijaros 37% 37% la mayor parte de las muertes yo no quiero estar en esa estadística eso en el año 1960 sin embargo hoy más o menos es el 74% personas que mueren por cáncer y problemas circulatorios estamos pasando del 37 al 74 porque por la manera de alimentarnos por el estrés hay muchos factores que impiden que podamos vivir más años o tengamos más salud estos son datos de la OMS además que bueno algo sabrán bien yo pienso que si hay siete mil millones de personas en el mundo todos quieren ser felices yo creo que si alguien le pregunta ¿Quieres ser feliz? Pues te va a decir claro nadie te va a decir no no yo no quiero ser feliz pero para ser feliz que necesitamos múltiples cosas eso de es que el dinero no te hace la felicidad hombre el dinero te va a hacer infeliz o feliz depende de ti pero hace falta dinero hace falta salud hace falta familia hace falta viajar hace falta sentirse uno que es buena persona y que ayuda a los demás hace falta muchas cosas hay gente que es feliz solo con ayuda a los demás otros son felices otros son felices solo con esta familia aunque no tenga dinero pero si tienes todo yo le llamaría una felicidad integral hay muchos factores y de una forma equilibrada si es posible no no tener muchísimo muchísimo dinero y ser una persona pues que no tiene amistades me da cuenta que no me corre bueno cuál es el fundamento de la felicidad lo que eso he dicho la familia las relaciones los viajes el dinero y ayudar a otros todo eso te va a dar salud integral salud familiar salud de las relaciones salud de los viajes salud del dinero y salud de sentirte maravilloso porque ayudas a los demás sin embargo nuestra civilización actual va a hacer todo lo posible para impedirnos porque a nuestro alrededor hay muchos alimentos que nos perjudican y no nos damos cuenta además son adictivos también los que son alimentos saludables tomate pepino una carne orgánica puede estar contaminada con químicos que se utilizan los alimentos el estrés yo creo que no hay nadie que se libre de vivir sin estrés la vida es así es normal ahora bien luego tenemos la contaminación del medio ambiente inevitable a no ser que vivas en la selva y aún así puede ser que hay algo de contaminación por ahí entonces sabemos que muere la gente por la manera de alimentarse es igual aunque como verduras pueden ser contaminados ahora bien nosotros podemos ofrecer a muchas personas super alimentos que no están contaminados porque tienen unos certificados de calidad que son todos nuestros productos no solamente tenemos una cama de café tenemos mermeladas fermentadas tenemos muchísimas cosas ahora bien el café voy a contar una historia y voy a dejar de compartir pantalla para que veis lo que voy a compartir pantalla para que veis lo que voy a hacer fijaros a mí me encanta el café muy rico café bueno todos los días a todas horas me encanta el café como no tiene cafeína en nuestro café pues no me pone nervioso sino que además me ayuda a relajarme pero como tiene ganaderma pues me siento mucho mejor ahora bien yo fijando lo que hago a mí me gusta potenciar mis super alimentos que cojo al café y le voy a echar un poquito de espirulina como se pierde el fondo por lo menos se ve esto es primero en polvo no sé si vais a ver es pedir en polvo lo cojo y lo he hecho al café es plena orgánica cuidado porque si no es orgánica pues está cultivada en agua salada puede tener demasiado yodo y puede ser perjudicial a algunas personas y ahora me estoy tomando un café rico rico con leche vegetal con espirulina con más proteínas y esto me ayuda a quitarme el miedo a quitarme el miedo al bicho al sistema inmunológico y demás que quiere decir esto que es importantísimo poder alimentarnos correctamente bien entonces seguimos aparte de estos alimentos tenemos suplementos nutricionales lo que decíamos hay una tendencia post covid de que todo el mundo que si la vitamina d3 que si el ganaderma que si el córduces que si esto que es el otro porque yo quiero estar con mi sistema inmunológico bien porque si no estoy con mi sistema inmunológico bien puedo enfermar o puedo ser contagiado o si me contagian me pasó a mí me contagiaron obviamente con todos los productos que tomo si no me coge un rastreador y me llama y me hacen un test PCR yo ni me doy cuenta y mi esposa tampoco todas las personas que nos contagiamos una barbacoa bien se ha dicho todos lo han pasado bastante mal algunos se quedan incluso con secuelas bien se ha dicho no usan nuestros productos porque no nos creen bueno problema de ellos esto no es mal ¿qué quiere decir esto? no seamos ignorantes abramos los ojos analicemos las cosas también hay una gama de cosméticos de productos naturales que a las mujeres les encanta estar guapas y bellas y a los hombres de vez en cuando también nos gusta que nos consientan ¿verdad? tenemos una gama de productos y que tenemos cosmética tenemos superalimentos tenemos suplementos tenemos muchas cosas ¿quién es la persona que ha conseguido crear un formato empresarial? pues es el doctor Lin doctor viene del doctor es un señor que está doctorado entonces es un señor que no solamente ha creado una gran empresa ha creado la gran oportunidad de muchas personas de cualquier tipo de recursos económicos o cualquier tipo de formación académica o ninguna sino que además es una persona que hace una cosa que se llama suya que es una especie de meditación que te ayuda a poder soportar el estrés y los problemas es una persona integral ha evolucionado a nivel mental a nivel empresarial ahora bien hoy bueno me miento ayer descubrí una cosa que me encantó estuve investigando para hacer una presentación diferente y descubrí que ha hecho una fundación con la sunya en el cual no solamente nos enseña a cómo quitarnos el estrés los pensamientos frustrantes y negativos no solamente nos hace ganar dinero y estar sano sino que ayuda nos ayuda a a cómo poder estar mejor a cómo poder controlar la ansiedad ahora bien he descubierto que esa fundación ha hecho una donación a la India porque ha habido un ha sido tremendo la India lo que ha pasado con el COVID estaba muriendo muchísima gente ha enviado 200 200 máquinas de oxígeno el 7 de mayo del 2021 es decir esa fundación me ha hecho ver a mí que este hombre no solamente es un gran empresario y un gran emprendedor y un gran trabajador y un gran luchador y un gran investigador sino que además de ser buena buen tío es buena persona es un filántropo es que está ayudando a otras personas a que no mueran veis el logotipo que pone ahí arriba si es de la fundación que veis que es un poco parecido al logo de xn pero poner si bueno a mí me encantaba que son unas fotos hay un canal de youtube que vais a ver ahora también en el cual podéis ver vídeos de cómo han enviado pero a mí esto me ha emocionado mucho fijaros desarrollo de agricultores ayuda en la India a personas a que se desarrollen a nivel empresarial porque él también tiene muchos negocios de agricultura porque él produce es decir es un proviene de el ganoderma es de agricultura ecológica empoderamiento de las mujeres ayuda a las mujeres de países como la India a sentirse que son valiosas porque son valiosas pero no es suficiente con ser valiosas tienes que ser consciente de que eres valioso y de que tienes que sentirte que eres valioso tienes programas internos de estudios y de formación y ayuda a desarrollar la personalidad es decir es impresionante esta persona como se está expandiendo como está creciendo a nivel profesional a nivel espiritual que yo no soy muy amigo de los temas espirituales sin embargo aquí vemos que con un ordenador o con una tablet con este nuevo método método empresarial una persona puede llegar a tener éxito y futuro me está moviendo pasar con las diapositivas que éstos quería enseñaros esto fijaros el Dalai Lama que está considerado con un nombre inteligente inteligente una de sus frases dice que el hombre sacrifica su salud para ganar dinero en muchos de los casos y luego sacrifica el dinero para recuperar su salud pero normalmente eso le impide gozar del presente del hoy del actual de la hora yo me siento muy feliz de sentirme que ha ayudado a muchísimas personas tengo testimonios de personas impresionantes entonces desarrollo personal salud y oportunidades financieras esto es como se hace muy fácil hablando con las personas dando oportunidades a otras personas ayudándoles a que sepan cómo formarse que hoy en día formarse el es solamente querer porque poder podemos formarnos todos yo soy autodidacta absolutamente a mí nadie prácticamente me ha enseñado nada que quiere decir esto que todo el mundo puede hacer un gran volumen de clientes consumidores que genera un gran volumen de facturación facturación tu pelea y con las diapositivas quería enseñaros esto donde xn nos da esas oportunidades financieras para ganar todo lo que queramos salud dinero conciencia ayudar a los demás sin embargo hay personas que se empeñan se empeñan yo conozco muchas personas que se empeñan en no querer adaptarse a los cambios siguen haciendo que no funciona toda la vida a pesar de que no funciona pensando que eso que no funciona haciéndolo toda la vida van a tener diferentes resultados Albert Einstein lo digo la locura no es querer hacer cosas diferentes sino querer hacer lo mismo una vez y otra vez toda tu vida y obviamente no conseguir ningún resultado y seguir empeñándote es como si yo quisiera bueno quiero tirar un muro empujo el muro y no se mueve empujo el muro y no voy a estar toda la vida empujando el muro a ver si algún día ese muro consigo consigo tumbarlo pero no lo voy a tumbar porque yo no pudo tumbar un muro bueno pues esa es la ignorancia y el no querer aprender y buscar otras opciones adaptarte a los cambios pero para eso tenemos que tener sueños tenemos que tener objetivos tenemos que ser conscientes de que podemos conseguir lo que queramos pero tenemos que adaptarnos aquí tenemos una opción maravillosa real no digital es un producto que existe se puede tocar se puede consumir los productos que se consumen se gastan y vuelven a consumirse no es algo que aparece y luego desaparece porque no existe es decir puedes jubilarte joven sano y rico ahora bien si no quieres jubilarte joven porque ya eres mayor o no puedes como yo ya que ya no soy joven ya tengo 53 años no importa yo estoy prácticamente podemos decir que medio jubilado porque realmente podría estar sin trabajar sin embargo trabajar no es hablar con las personas atender a la gente eso es divertido esto es algo que es pasión y luego hay una cosa muy importante que esta compañía nos da te gusta viajar si no te gusta viajar seguro que a tus hijos o seguro que a tus padres les podrías regalar un viaje porque les gustaría viajar es decir esta compañía esta compañía esta compañía esta compañía esta compañía mi esposa que está aquí mi preciosa esposa mi maravillosa negrita he viajado por muchos países y todavía me quedan muchos es decir de xn es la solución a muchos problemas de xn te va a ayudar a ver por qué se me resisten bueno en fin había una última pero era el tema de afiliate ya si la persona que te ha invitado a esta presentación no te ha afiliado todavía o no estás afiliado hacerte socio en españa es gratis haces una compra de los productos y empieza a conocerlos empieza a disfrutarlos y automáticamente lo que vas a conseguir es pues puedes tener una vida mejor quieres tener una vida mejor quieres dar a otras personas una vida mejor pues no esperes más y hazlo ahora esta es la presentación que quería hacer los amigos